¿Por qué no quieren que se democratice el Poder Judicial? Ahora están hablando jueces, magistrados, ministros que van a hacer una huelga el día 19. Hay quienes sostienen que no pueden hacerlo legalmente, yo digo sí, están en sus derechos, somos libres. La única cosa que vengo aclarándole, porque ahora que estuve en Tepic, hoy había unos trabajadores del Poder Judicial de base y me tocó hablar con ellos. Digo, ¿y ustedes qué les preocupa si ustedes hasta se van a beneficiar? Porque no es en contra de ustedes, no es en contra de los trabajadores, es acabar con los privilegios de los de arriba. Le pregunté a uno, ¿tú cuánto ganas? No, pues gano 35 mil pesos. No, pues tú ganas 10 veces menos que lo que gana un juez y 20 veces menos que lo que gana un ministro, que no te utilicen. Nada más, estoy seguro que son los que trabajan. Y si van a hacer la huelga el 19, pues nada más les encargaría yo, con todo respeto, que nos ayuden a resolver. Ahí tienen guardados dos expedientes como de 35 mil millones de pesos que ya deberían de resolverlos. dos expedientes, uno de 2 mil millones y otro de 33 mil millones. No hay fundamento legal y los tiene la presidenta, la señora Piña, ahí en su escritorio. 35 mil millones, imagínense lo que se puede hacer con 35 mil millones en beneficio del pueblo. Entonces, que ya libere ese asunto y ya que se vayan a la huelga, pero después de eso. Sí. 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 Sí.